Muy buenos días. En el día de la fecha, el Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Circunscripción de Cordillera, ante mí la secretaria autorizante, Solenia Aguirre, que nos acompañan vuestra excelencia del Tribunal de Apelación, la autora Carmen Mendoza, el autor Óscar Escobar y la autora Jovita Rojo. Bajo la presidencia, el primero de los nombrados, a fines de sortear, realizar el sorteo para determinar al preopinante y el número se establece de las siguientes maneras. El número uno le corresponde a la autora Carmen Mendoza, presidenta. El número dos le corresponde a la autora Jovita Rojas de Bortoleto, vicepresidenta. Y el número tres le corresponde al doctor Óscar Escobar, quien es miembro. Seguido al auto, pasamos a realizar el sorteo contra la sentencia definitiva. El primer expediente a sortear. Miriam Josefina Galeano Martínez contra Juan Silverio Martínez Cuenca sobre indemnización de daños y perjuicios. Número dos le corresponde como primer opinante a la autora Jovita Rojas de Bortoleto. Siguiente expediente. Jorge Raúl Merino Acosta contra Víctor Raúl Capello Sevilla sobre interdicto de obra nueva. Número tres le corresponde como primer opinante al doctor Óscar Escobar Toledo. Siguiente expediente. Evaristo abogado sobre rectificación de título. Le corresponde como primer opinante número uno a la autora Carmen Mendoza. Entran las tres bolillas. María Asunción Pundi contra la firma Mat S.A. sobre Usucapión. Número uno le corresponde como primer opinante a la autora Carmen Mendoza. Siguiente expediente. Ingenio Pita Enciso y Mercedes Mercado Viuda de Pita sobre sucesión. Primer opinante le corresponde a la excelentísima autora Jovita Rojas de Bortoleto. Siguiente expediente. Celeste Elizabeth Colmán contra Ana Bella Colmán de Núñez sobre sustitución de curador. Número tres le corresponde como primer opinante al autor Óscar Escobar Toledo. Entran las olillas. Siguiente expediente. Celeste Elizabeth Colmán, perdón. Edith Carolina Escobar Martínez contra Mirta Coasevich sobre cumplimiento de contrato. El siete. Edith Carolina. Dos. Primer opinante la autora Jovita Rojas de Bortoleto. Aldo Rodrigo Mato Coronel contra Mirta Coasevich sobre cumplimiento de contrato. Número tres le corresponde al excelentísimo miembro el doctor Óscar Escobar Toledo. Siguiente expediente. Pilonila Luisa Cabrera Cantero sobre rectificación de título. Dos. Le corresponde como primer opinante a la autora Jovita Rojas de Bortoleto. Rodolfo Vega Pedroso contra Cooperativa Multiactiva Manduvira Limitada sobre devolución de aporte y depósito de caja de ahorro. Le corresponde como primer opinante al autor Óscar Escobar Toledo. Siguiente. Asociación de Desarrollo Rural Oyopo y Puyajú contra Virgilio Núñez Torales, Arsenio Campos Pérez y otros sobre interrito de retener la posesión. Le corresponde como primer opinante a la autora Carmen Mendoza como primer opinante. Seguido a la autora realizaremos el sorteo contra los autos interlocutorios. Entran los tres bolitos. Juana Bautista Duarte de Fernández contra Rosalina Gómez de Vázquez sobre cobro de guaraníes en diversos conceptos laborales. Le corresponde como primer opinante al número uno a la excelentísima señora presidenta, la autora Carmen Mendoza. Municipalidad de San Bernardino contra Carlos Gustavo Pérez Garay sobre ejecución de sentencia. Número dos. Le corresponde como primer opinante a la excelentísima señora doctora Jovita Rojas de Bortoleto. Siguiente expediente. Mario Antonio Saldívar Noguera contra Selmira Mercedes Saldívar de Sanabria sobre nulidad de actos jurídicos. Le corresponde como primer opinante al doctor Óscar Escobar Toledo. Manfred Neuner sobre sucesión. Le corresponde como primer opinante al número tres al doctor Óscar Escobar Toledo. Siguiente expediente. Estela Mari Romero Bogado contra Emilia González de Gini, Blas Roberto González Paredes, Julio Diego González Paredes, Rubén Darío González Paredes, Edigna González de Sanabria, sobre pago por consignación y obligación de hacer escritura pública. Le corresponde como primer opinante al número uno a la señora presidenta, la autora Carmen Mendoza. Municipalidad de Cacupé contra Blood Transfer Sociedad Anónima sobre autorización judicial para cumplimiento de medida de urgencia. Le corresponde como primer opinante a la excelentísima doctora Jovita Rojas de Bortolet. Acto seguido, realizaremos el sorteo en el expediente que se detalla a continuación donde la doctora Carmen Mendoza se inhibió conforme al artículo 20, inciso J del Código Procesal Civil. El expediente caratulado es Darío Manuel González Sanabria contra Flavia Sanabria Serrati de Abreu sobre coros de guaraní en diversos conceptos laborales. Entra a la orilla uno y dos. Número uno, le corresponde como primer opinante a la autora Jovita Rojas de Bortolet. En el siguiente expediente que vamos a sortear, es donde el excelentísimo miembro del doctor Oscar Escobar Toledo fue recusado sin causa conforme al artículo 24 del Código Procesal. El expediente, Teresa de Jesús Ferreira contra Rufino Torres sobre reivindicación de inmuebles. Le corresponde como primer opinante al número uno, la autora Carmen Mendoza. De esta manera, damos por terminado el acto de sorteo en el expediente que fueron habilitados. Muchísimas gracias, señores miembros presentes. Gracias.